Para conmemorar este día tan especial para nosotros, dejo con ustedes al profesor Fernando Gaete con algunos tips de todos los beneficios que nos puede traer la realización de actividad física. Muy buenas tardes querida comunidad del Colegio Antireno. Les habla el profesor Fernando y junto con el Departamento de Educación Física que lo comprenden, la profesora Rocío, la profesora Karen, el profesor Patricio y quien les habla, tenemos la gran noticia de entregarles que hoy se celebra el Día Mundial de la Actividad Física. Es fundamental que practiquen actividad física chicos. Y nuestros padres, ustedes como poderados, son responsables a la hora de ser referentes para que adquieran un hábito de actividad física. La actividad física nos ayuda en múltiples dimensiones, como por ejemplo, el desempeño en labores cotidianas, ayuda al control de las emociones, aliviar el estrés y mejorar en muchas áreas como lenguaje, matemática, inglés, entre otras. Es muy importante que los padres, como les digo, sean referentes, acompañen a sus hijos a la hora de hacer educación física y nosotros como profesores poder respaldar eso, no tan solo desde lo teórico, sino que ser lo más activos posible a la hora de entregar el ejemplo. No podemos ser solo teóricos, tenemos que hacerlo en la práctica. Eso es trabajo con un conjunto entre los padres y los profesores. Muchas gracias por escucharme y les voy a dejar con ustedes a nuestro profesor Patricio, que tiene un gran e importante mensaje que entregarles. Muchas gracias. Queridos alumnos y queridas alumnas, hoy, martes 6 de abril, se conmemora el Día Mundial de la Actividad Física, iniciativa que nace desde la Organización Mundial de la Salud, que era el objetivo de promover la realización de ejercicio físico y de prácticas deportivas. Esto debido a que la actividad física tiene la habilidad de reducir directamente los factores de riesgo de las enfermedades crónicas y conlleva una serie de beneficios desde el ámbito biológico, psicosocial y cognitivo. De esta manera, la actividad física es un factor muy importante que contribuye a mejorar el bienestar y la calidad de vida del individuo. Por ello, los invito a realizar actividad física en tiempos de pandemia, en sus hogares, para la promoción de su salud. Ahora es el turno de la profesora Rocío Pávez, que nos va a hablar de algunos tips a la hora de realizar actividad física. No se los pierdan. Recuerden realizar actividad física tres veces a la semana por 30 minutos. También recuerden hidratarse muy bien y usar ropa muy cómoda. Ahora les dejo algunas recomendaciones y saludos de algunos deportistas. Que estén muy bien. Nos vemos pronto. ¡Saludos! Hola a todos los alumnos y alumnas del Colegio Antilé. Hoy estoy aquí, la profesora Karen Manriquez, de Educación Física, para recordarles que hoy es una fecha muy importante. Hoy es el Día Internacional de la Actividad Física. Y estamos aquí para darles algunos desafíos que puedan cumplir a la enseñanza media y a la enseñanza básica. Niños de enseñanza básica y prebásica, no nos hemos olvidado de ustedes y les traemos un desafío fenomenal. Para este necesitan utilizar un globo. ¿Y ahí qué pasa si no tengo globo? Bueno, tenemos alternativas como por ejemplo, inflar una bolsa plástica, anudarla y ya tenemos un globo. Y la otra opción es con un guante de látex, inflarlo, anudarlo y también tenemos nuestro globo. A continuación te mostraré cómo se hace. Ya tenemos nuestro globito para contarles cuál es su desafío. Pongan atención, la mayor cantidad de veces que puedan pegarle a su globito sin que se caiga al suelo, pero solamente con los pies, con el que tú estimes conveniente. ¡Hola! Estimados estudiantes de la enseñanza media, aquí va el desafío que preparamos para ustedes con un futbolista delantero del equipo O'Higgis de Rancagua. Hola, soy Gustavo Gotti y bueno, quiero contarles un poquito de mi experiencia haciendo actividad física y recomendarles que lo hagan. Ayuda al físico, ayuda al cerebro, nos despeja la mente y es muy lindo practicarlo. Así que les quiero mandar un fuerte saludo a todos y dejarles un desafío, que agarren una pelota a todos los niños y niñas e intenten dominarla la mayor cantidad de veces. Así. ¡Chao! Un saludito muy grande para la comunidad educativa en Tilen de Rengo. ¡Gracias! ¡Gracias!